¿Nos vamos a ir en el carro de tu hermana? Sí, ¿por qué la duda? Porque no tienes brevete. Sí, tengo brevete. ¿Lo sacaste? Sí, lo saqué el día siguiente al que nos robaron el carro, ¿te acuerdas? Ay, cómo me voy a olvidar. Bueno, menos mal estás en regla porque si no, no me subí a tu carro. Bueno, ¿vamos? Sí. ¿Y a dónde vamos a ir? A buscar vestuario para la sesión. ¿Vestuario? ¿Pero qué hay de malo con mi ropita? Nada, nada, solo que como vamos a hacer varias fotos, necesitamos vestuario. Ay, me lo he dicho antes para sacar algo de mi casa. No sabía que iba a ser un gasto en ropa. No, no, Yuli, no vamos a gastar. Tengo un amigo que trabaja en un programa de televisión y él nos va a prestar vestuario. ¿En serio? Vas a ver que todo va a salir súper bien. Guau, qué loco cómo guardan toda la ropita de los programas de televisión. Sí, ¿no? Mi amigo Ramón me dijo que podemos agarrar cualquier cosa siempre y cuando la cuidemos. Ay, hablando de cuidar. ¿Qué pasa? Recorde algo, tengo que hacer una llamadita. Ya, dale, yo voy a buscar algo. Ok. ¿Aló, Dolores? Aló, Yuli. Amiga, necesito que me hagas un favorzote. No estoy en mi casa y olvidé que tengo que hacerle un chequeo al señor Diego. ¿Diego Montalbán? Ay, sí, por favor. Su casa es la que está acostada a la mía. Es un ratito nomás. No, no, no. Paso, Yuli. De verdad, ese señor no me cae. Es complicadito, pero a veces tiene su día bueno, ¿sí? Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, amiga, ¿sí? Por favor. Ya, 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 está bien. Te voy a ayudar. Pero consta que me debes un favorzote, ¿ah? Ay, gracias, amiga. Ay, gracias, amiga. Yuli. Aquí. Aquí. Aquí haremos las fotos. ¿Qué te parece? Me encanta. Bonito, ¿no? Sí. Bueno, ¿te parece si yo voy alistando mi equipo de fotos y tú vas viéndolo al vestuario? Sí, sí, claro. Perfecto. Bien. Tú me dices qué hacer. Ah, sí, claro. Tú relájate, normal, respira. Y yo me encargo del resto, ¿sí? Julián, ¿qué quedamos? Me acuesto un poquito. Claro. ¿Ves ese letrero que está ahí alguno? Sí. ¿Lo puedes leer? Oye, hice trampa. Oye, hiciste trampa. En la foto se puede trampear un poquito. Eso sonó un poco feíto. Sí. Oye, hiciste trampa de nuevo. Julián, me gustaría probar algo. Lo que quieras. Me gustaría fotografiarte con el pelo suelto. Claro, pero tendrías que darme un momento para peinarme. Sí, claro. El tiempo que quieras. No, 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 no. Podrías dar un poco más de sonrisa. Listo, y con eso terminamos. Ah, no, falta la foto de los dos. Espérame. ¿De los dos? Sí. Pon tu mejor pose porque esta queda para toda la vida, Julián. Ahí está, diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis, aquí, aquí, cinco, cuatro, como quince, quince, no sé. De dos, uno. ¿Ya se tomó la foto? Sí. ¿Entonces ya terminamos? Sí. Tengo que escribirle a mi tía Charo. Sí, claro. Sí, para decirle que ya terminamos. Ya te pareces a tu tía Macarena. Qué asco. Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi, mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Y todo está junto. Llegamos. Fue un placer. Gracias por ayudarme, Juli. A ti por tenerme paciencia. Lo hiciste increíble. Tampoco me mientas. No te miento. De verdad lo hiciste increíble. Ya vas a ver que cuando edite las fotos y te las muestre, me vas a crear. Está bien. ¿Me las pasas? Sí. Y de pronto llegaste a mi vida. Chao. Chao. Y iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo. Y estaré siempre a tu lado. Abrazándole fuerte que mi corazón. Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi mi mundo cambió. No tenia me asiento. No tenia me asiento esto. No tenia me asiento. ¡Gracias!